Creo que se mostró claramente que el propósito del gobierno no era un propósito represivo y de hecho logramos el objetivo que se tenía, porque después de esa acción el EZLN fue anuente a tomar el diálogo. A partir de ese momento el gobierno sedillista no volvió a lanzar acciones militares contra los zapatistas. El 22 de abril de 1995 el gobierno federal y el EZLN dieron inicio a las negociaciones de San Andrés Larraínzar. Para alcanzar la paz las partes debían discutir seis temas. El primero fue derechos y cultura indígenas. Después de meses de difíciles negociaciones, en febrero de 96, los dirigentes zapatistas y los representantes oficiales designados por el secretario de Gobernación, Emilio Choifet, firmaron los primeros acuerdos en los que se aceptaba la autonomía territorial y política de las comunidades indígenas. El paso siguiente suponía que el gobierno federal elaborara una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional dichos acuerdos. Ante la demora gubernamental, la COCOPA, con autorización de las partes, preparó una propuesta de iniciativa de ley que rechazó el gobierno. Y ahí lo que sucedió fue que la Comisión de Concordia y Pacificación consultó con el EZLN, no consulta con el gobierno, y produce una iniciativa de reforma constitucional, de manera, digamos, unilateral, sin consultar a una de las partes de este diálogo. Algunos de los puntos de esa iniciativa, pues, constituían un germen, no solamente para la desunión de los mexicanos, incluso el riesgo de la desintegración de nuestro territorio, y era la recuperación de los fueros especiales contra los que, pues, luchó la generación de la reforma. El rechazo a la iniciativa de reforma constitucional alejó definitivamente a las partes enfrentadas. El EZLN se sumió en el mutismo, y el presidente Sevilla optó por tratar de resolver el conflicto, atendiendo los rezagos sociales en el estado de Chiapas. Destinó mayores recursos para el combate a la pobreza, y fomentó la inversión privada para la generación de empleos. En la zona del conflicto, se vivía un clima de tensión entre zapatistas, no zapatistas, y algunos grupos paramilitares. El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, uno de esos poblados divididos en facciones, 45 personas indefensas, 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres, fueron asesinados. Las víctimas, que pertenecían a la organización prosapatista Las Abejas, estaban dentro de una casa comunitaria, orando por la paz, cuando los asesinos dieron comienzo al ataque. Es lo más triste que ocurrió durante mi presidencia. Y triste además, porque es algo en lo cual, pues, el gobierno federal no tuvo en ese momento realmente posibilidad de prevenir y evitar. Siempre me va a quedar la duda de que si hubiera estado en esa región de Chiapas, el ejército, a lo mejor esta barbaridad no hubiera ocurrido. Mientras el gobierno negociaba la paz en Chiapas, el 28 de junio de 1995, en Guerrero, 17 campesinos desarmados fueron acribillados por miembros de la policía estatal. Presionado por la opinión pública, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer tuvo que dejar el cargo. Un año después hizo su aparición en Guerrero el ejército popular revolucionario y a lo largo del sexenio otros grupos guerrilleros surgieron en distintas regiones del país. A la violencia política se sumó la grave inseguridad en las calles de las grandes ciudades, así como el aumento de los secuestros y el tráfico de drogas. El gobierno respondió endureciendo las leyes penales y recurriendo en mayor medida al ejército en el combate al narcotráfico. Ante la corrupción con la que el crimen organizado había infiltrado los distintos cuerpos de la policía. En este sexenio fueron detenidos o murieron varios de los más importantes capos mexicanos, pero también fueron arrestados tres generales y dos gobernadores perdieron sus puestos acusados de proteger bandas de narcotraficantes y secuestradores. En un esfuerzo por contar con un cuerpo policíaco libre de los vicios que corroen a los demás, el gobierno creó en 1999 la Policía Federal Preventiva. Su actuación más destacada hasta ahora ocurrió en febrero del año 2000, cuando se le ordenó poner fin sin violencia a la larga huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes universitarios dieron comienzo el 20 de abril de 1999 a un paro en protesta por el aumento de las cuotas de inscripción de 500 pesos al año y además acusaron al gobierno de una disminución en los recursos destinados a la educación pública media y superior. Pero pronto el paro degeneró en un enfrentamiento estéril. Las autoridades universitarias fueron imprudentes en promover reformas en un tiempo preelectoral, pero la minoría de estudiantes radicales que tomó el control del movimiento actuó con marcada intolerancia y con un evidente desdén por la democracia. Mi límite como autoridad fue cuando se empezaron a presentar hechos de violencia en la universidad. En ese momento no quedaba otra opción, sino la aplicación irrestricta del Estado de Derecho. Además ya había denuncias por parte de la propia universidad donde se manifestaba que había sido despojada de su patrimonio. Cuando se cumplieron dos requisitos, juridicidad y democracia, entonces la autoridad estuvo lista para actuar. Y creo que se actuó de una manera correcta. Y creo que eso lo reconoció la población. Efectivamente actuaron las fuerzas del orden, pero lo hicieron con sumo cuidado para que no hubiera violencia, para que no hubiera enfrentamiento. Si bien la huelga se terminó, la demanda de mayor apoyo para la educación pública aún sigue vigente. Ernesto Zedillo representaba la continuidad del modelo económico que tantos elogios había recibido dentro y fuera del país. No se avizoraban, al inicio del sexenio, conflictos entre el presidente y su antecesor. En plena crisis económica, el presidente Zedillo señaló las frágiles condiciones en que había recibido la economía y responsabilizó, sin mencionarlo al exmandatario Carlos Salinas de Gortari, de la devaluación del peso. El 28 de febrero de 1995, Carlos Salinas llamó a un noticiero de televisión para rechazar tales imputaciones. ¿Qué se atribuye la devaluación a la administración que yo encabecé? No niego insuficiencias, pero no se reconocen los errores que se cometieron en diciembre. Ya se ha reconocido por algunos funcionarios en medios internacionales precisamente esos errores cometidos en diciembre. Lo único que pido es que se reconozca también entre los medios mexicanos. El mismo día que Carlos hizo esta declaración, su hermano Raúl fue detenido por la Procuraduría General de la República, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Mació. Dos días después, el presidente Zedillo declaró en Tlaxcala que la detención de Raúl Salinas era una tragedia familiar. Pero que nadie, absolutamente nadie, puede situarse por encima de las leyes. En México se acabó la impunidad. El día 10 de abril, Carlos Salinas salió del país. Esta fue la primera regla del sistema político mexicano que rompió Ernesto Zedillo. El expresidente y su familia son intocables. Pero al hacerlo, se liberó en buena medida de la sombra de Salinas y se fortaleció en el mando. Los conflictos postelectorales de Chiapas y Tabasco, heredados del sexenio anterior, fueron otros de los problemas que el presidente Zedillo tuvo que enfrentar al inicio de su mandato. logró que Eduardo Robledo renunciara a la gubernatura de Chiapas. Pero el caso de Roberto Madrazo fue diferente. Madrazo movilizó a los peristas de Tabasco, se enfrentó a Zedillo.